hola hermosas bienvenido en este domingo llenito de alegría bendiciones y espero que diosito las cuide a todas ustedes en este vídeo les traigo vestidos blancos bonitos flojitos para andar muy cómoda estos vestidos se pueden ocupar para diversidad de actividades puesto que hay que vestirse en colores enteros y cortes casuales si usamos una prenda de color creamos la ilusión de altura puesto que te verás más alta concéntrate en tus atributos como las piernas los hombros o el busto por ejemplo si tienes un busto atractivo atrae atención usando vestidos de corte bajo o escotes ve esa sería una recomendación si tu abdomen es un poco más grande de lo normal evita usar pantalones con paletones o ropa floja sin forma porque te verás más rellenita podemos usar ropa flojita pero tiene que ser este un poco floja no totalmente floja porque si no vamos a parecer más gordita de lo que no queremos vernos nada que trae nada que atraiga que tengamos más barriguitas no usemos blusas o sacos que terminen a la cadera esto hará un efecto nada favorable a tu atuendo usemos telas delgadas como las que estás viendo en estos vestidos las telas gruesas añaden volumen y esto es lo que estamos evitando las ropas muy flojas o muy ceñidas al cuerpo resaltan a veces kilitos que nosotros no queremos que se vean no usemos ropa con estampados demasiados grandes puesto de que al usar ropas con estampado grandes perdemos el estilo del office que cargamos en este video te traigo solo vestidos blancos muy bonitos blanco de pureza blanco que lo podemos matizar con diversos cosas que nosotros nos pongamos como carteras sombreros zapatos brazalete con todo el blanco lo podemos combinar con todo el rojo azul amarillo naranjado en fin ahí te puede dar gusto poniéndote los colores que quieras siempre y cuando que sean colores cosas pequeñas verdad como lo que está viendo en este momento así de que espero que te haya gustado este video y recuerde que la belleza está en estar cómoda y linda a la vez así de que te invito a que te suscribas de nuevo si eres la primera vez que llegas al final de este video suscríbete si quieres ser miembro del canal también lo puedes hacer haciéndote miembro del canal puesto que allí te caerán los videos más rápido las primicias de los de los videos así de que si te gustó el video compártelo dale like y suscríbete bendiciones y nos vemos en el siguiente video porque viene el video de los zapatos y zapatos bonitos para este año los zapatos cómodos y y